De aventuras a montones con señores y menores Mucho sexo pero nunca como vos Con algunas ha vivido el mal papel de marido Pero nadie como tú, nunca nadie como tú Que contigo me gusta, contigo yo quiero Contigo en la cama, es como hacerlo en el cielo Que contigo me gusta, voy a experiencia más linda La que nunca se olvida y aunque pase el tiempo y se vaya la vida Siempre te amaré Las ganas con esto no se terminaron Las ganas con esto aún las tenés Si llevas grabado mi nombre en tu pecho Lo llevas grabado en tu corazón Las ganas con esto aún te molestan Que si no te gusta y aún me extrañas Que llega la tarde y siempre recuerdas Que el amor hicimos en ese lugar Están mojada por dentro Mojada por dentro Necesitada de este Con ganas de este Están mojada pidiendo Las ganas con esto aún las ganas Las ganas te saco De todo tu cuerpo De todo tu cuerpo Báilalo Báilalo A ti te encontré en la calle Borucha muy atrevida A ti te encontré esperando Señores en una esquina Y tanto que te quiero yo Tanto que te quiero yo Tanto que voy a morir Tanto que te quiero yo Y tanto que te quiero yo Tanto que te quiero yo Tanto que voy a morir A ti te encontré en la calle Mujer haciendo la vida Y tanto que soñaba yo Tanto que soñaba yo Tanto que voy a morir Tanto que soñaba yo Y tanto que te quiero yo Tanto que te quiero yo Tanto que voy a morir Tanto que quiero yo Y siento que voy a morir